Este es nuestro laptop HP. Este es de touch screen? Sí. Y me sigue más chiquito con más comparto. Corte el medidor tablet. ¿Qué? Para print, te permite marcado HP. Corte la print, copy y scan. Y tu conecte arriba Wi-Fi. ¿Qué? Este es nuestro auto de wireless de Tipe Link. Este es nuestro rinchas en el stand. Corte la explicación de Wi-Fi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sería? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío!